Vamos a arrancar. Yo les voy a estar dando mi testimonio, vamos a estar dándoles tips, vamos a darles un 1-800 donde es una línea gratuita en el país donde podemos llamar las personas que de pronto si sus hijos se enteran que hay alguien que de pronto tiene pensamiento suicida o que está teniendo problemas en las escuelas, pueden llamar esos números. Así que saquen una libretica, por favor tomen nota. Este es un tema que hablando con mi hermana temprano yo le decía, voy a dar mi testimonio, pero me conmueve mucho porque toca muchas fibras. Yo creo que cuando tenemos hijos es como si fuéramos aventadas al ruedo y es ya tuviste el bebé y aunque partimos de nuestras experiencias, se cometen muchos errores. Porque no se nace con un manual de un bebé debajo del brazo y pasamos nosotras las mamás, que creo que todas las que estamos aquí ahorita somos mujeres, pasamos por diferentes etapas. Y en ese tratar de figurar la vida, a veces se nos pueden olvidar los hijos y con la facilidad que tenemos hoy en día de, como digo yo, enchufarles un aparato, darles un dispositivo electrónico para distraerlo, se va perdiendo el toque personal, vamos perdiendo esas alarmas que se empiezan a generar cuando los hijos empiezan a pedir ayuda, a gritos, cuando empiezan a cambiar su comportamiento. Y a veces empieza desde la escuela, a veces es que quieren llamar la atención en la casa, pero debemos estar muy, muy, muy apercibidos. Yo tengo dos hijos, pues ya no son pequeños, tengo uno de 18, uno de 23. Y los dos sufrieron bullying en la escuela. El mayor, que es muy intelectual, es una persona muy aplicada, logró salir de eso rapidito. Pero el pequeño, que es más sentimental, que es un poquito más sensible, dramático, que le importa mucho a los amigos, le costó mucho más. Y yo, tengo que confesarme, demoré un tiempo en poder canalizar todos los cambios en su físico, que me estaban llamando a gritos de que había un problema en la escuela. Pero él tampoco, o sea, él me decía, me molestan porque soy gordito. Y yo decía, pues, supéralo, supéralo, nadie es perfecto. Y no le paraba, de pronto, decimos en Colombia, no le paraba bolas. Así que, bueno, voy a empezar a darles unas estadísticas para que tengan una idea de todo lo que sucede y todo lo que pasa a nuestros hijos. Cuando nosotras fuimos a la escuela, las cosas eran muy diferentes a lo que son hoy en día. Entonces, y eso va como a pasos agigantados, ¿no? Desde ahorita les voy a decir, estuve viendo el material que vamos a compartir. Queremos hacerlo lo más breve posible. Sé que todas tenemos cosas que hacer, pero es un tema muy largo y son muchos puntos los que vamos a tocar. Que por eso las animo a que tengan papel y puedan anotar preguntas, que las pongan las preguntas en el chat y que puedan anotar. Y podamos, entre todas, de pronto comprender un poquito más lo que pasan nuestros hijos en las escuelas. Porque de verdad que es fuerte. Y muchas de las veces no nos enteramos hasta que ya... Ya es un poquito tarde. Cuando ya empezó el problema, por decirlo de alguna manera, no es tarde, pero ya empezó el problema. Así que, bueno, voy a pasarles las primeras diapositivas, si me dan permisito. Pueden levantar la mano, escribir sus preguntas. Yo voy a hacer una pausa. Y al final seguramente sí les vamos a poder contestar todo lo que pregunten. Entonces, en esta diapositiva estamos viendo porcentajes que logré sacar en los estudios de este país. Ustedes saben que este país hace estudios de todo. El 26% de los casos de acoso sexual que se ven en este país son porque son diferentes. El 24% es porque tienen alguna manía. El 9% es porque empiezan a hacerlas entre broma, chiste y chanza. Y el 3% es por su orientación sexual. Jane, ¿nos lees los del otro lado? Claro que sí. Entonces, el 25% es la agresividad de los acosadores. Niño o niña, el 22% es de las características físicas. Y el 5% es el color de piel, cultura o religión. Hoy en día, los maestros están un poquito más actualizados al hecho de que estaba sucediendo mucho acoso sexual. Bueno, también es sexual. Acoso escolar. Empieza más por acosos de diferentes que al final terminan siendo sexual. Pero vamos a enfocarnos en esto. Uno de cada tres niños afirman que en su clase hay alguien, algún caso de acoso escolar. O sea, esto me parece mucho. Yo no sé ustedes, yo pasé por acoso escolar porque yo iba a una escuela 100% americana y 90% americana. Y habíamos muy poquitos hispanos. Y cuando yo empecé la escuela, yo no sabía inglés porque mi mamá, a pesar de haber nacido acá en Denver, mi mamá no nos dejaba hablar inglés porque ella quería que mantuviéramos el español. Y entonces yo llegué a la escuela y no sabía hablar inglés. Empecé a aprender en la escuela. Y a mí me hacían bullying. Me decían mojada, me decían wetback, me decían la de los burritos. Y para mí fue un tiempo muy tormentoso. Yo estaba en primer grado cuando me empezaron a hacer bullying. Y eran cinco o seis añitos. Una edad muy temprana. Así que sé lo que se siente. Y también sé que duró mucho tiempo que yo no le dije a mi mamá. Yo simplemente lo ignoraba y seguía mi vida. Pero hay veces que eso se escala. Dice aquí, si la situación no para, el acoso escolar aumenta en intensidad y frecuencia. La edad media a la que comienza el acoso escolar son de nueve, ocho años y se tarda uno, por lo menos trece meses en pedir ayuda desde que comience el acoso, que es lo que me pasó a mí. Nos lees lo de abajo, Jane, por favor. Claro que sí, 79% de las agresiones son verbales, 4.3% es acoso sexual y 51.6% de las agresiones físicas son muy fuertes. Y 25% es cyberbullying en los medios sociales. Exacto, que hoy en día ya ni siquiera necesitan estar en la escuela los niños para que reciban este tipo de acoso, acoso porque ya ahora es en línea también en las redes. El 79% de agresiones son verbales, ya vimos eso. El 94% de las víctimas sufren de algún tipo de problema psicológico a consecuencia del acoso escolar. Sufren depresión, ansiedad, miedo. Cuando hay, nosotras como mamás, cuando debemos estar muy apercibidas, a que cuando hay un tipo de cambio abrupto en lo que nuestros hijos empiezan a decir, debemos de, esas deben ser alarmas que se botan. En mi caso, mi hijo empezó a decirme que le dolió el estómago. Todas las mañanas a él le dolió el estómago. Y yo le decía, pero ¿por qué te duele el estómago? Ven, vamos a desayunar. Y yo algunos días lo lograba vacilar o lo lograba marear, convencer de que no tenía nada, con cereal, en la cosa que más le gustaba en la mañana, hacíamos jueguitos. Pero esto se fue agravando porque yo jamás pensé que a él le estaban haciendo bullying porque estaban en una escuela A+, en una de las mejores escuelas de la ciudad. Yo me mudé inclusive a Doral porque empecé a averiguar cómo eran las escuelas porque eso me importaba mucho. Y nunca pensé que ellos iban a vivir ese tipo de acoso porque la mayoría de los niños son hispanos. Y uno quiere pensar que todo el mundo piensa como uno y que todo el mundo parte de un corazón sano y que los padres están cuidando a sus hijos en las casas. Y les cuento que la triste realidad es que no es así y cada día más y más hay como una desconexión que está sucediendo entre padres y los hijos. Por lo que les cuento de los aparados electrónicos, el celular, el iPad, el tablet, cada vez es más jovencito los niños, más chiquiticos que ya tienen celulares. O sea, yo me aterro cuando ya yo veo un niño de cuatro y cinco años con su propio celular. O sea, vamos como para atrás. Y claro, al todo el mundo estar en su celular, yo el otro día tuve una cita médica y entré a la sala de espera, saludé y de diez, dos personas me levantaron la cabeza para saludarme porque todos estaban así, con la cabeza agachada, mirando el celular. Y yo decía, aquí yo pude venir a entrar a atracarlos y nadie se da cuenta porque nadie está pendiente. Nadie está, todo el mundo literal con la cabeza agachada, mirando el celular. Entonces es una realidad de esta era. Paso rapidito por esto. Jay, ¿nos ayudas con esto, por favor? 75% del acoso tiene una frecuencia diaria. El 53% del acoso escolar dura más de un año y 49% de las veces la situación de acoso se agrava con el paso del tiempo. Luego pasamos a otra estadística, 76% de los compañeros o compañeras de la víctima no reaccionan ante el acoso escolar. Y el otro es 97% de las víctimas sufren acoso escolar de una gravedad media o alta y sus niveles de sufrimiento llegan a ser muy elevados. Muchas gracias, Jane. Ahorrar lo bueno para el final, para cerrar con brocha de oro. Yo les estoy hablando, no soy psicóloga, no soy doctora, no estudié. Me apasiona mucho la psicología infantil, estudié hace un tiempito, pero no terminé de graduarme porque tuve a mi bebé. Pero tanto Jane como yo les vamos a hablar de nuestras experiencias y lo que ha sido poder incorporar la aromaterapia en nuestra vida y con los niños. No nada, no nada más a nivel familiar, sino también en todos sus entornos, escolar, con sus deportes. Nosotros como sociedad tenemos algún tipo de responsabilidad de empezar a hablar con nuestros hijos. Yo tuve, ay perdón que voy a estornudar, yo tuve un mentor en mi iglesia, una persona que admiro mucho, que amo mucho, que nos dedicó mucho tiempo para ayudarnos. Y que ella nos empezó a decir que ella con sus adolescentes empezó a tener citas. Yo empecé a incorporar eso y empecé a tener citas a sola, fuera de mi casa con mis hijos, que es algo que nos ha ayudado muchísimo. Es algo que cuando tú empiezas a estar en un lugar neutral, porque y conforme van creciendo cuando son niños es algo hermoso que ellos ven la importancia que tú le das a salir con ellos al lugar donde más les gusta. Ya cuando van creciendo ya no es el heladito de pronto, ya entonces me toca a mí usar la estrategia de ven mi amor que te quiero comprar ropa. Y entonces ahí sí no se niega ninguno de los dos porque ya ya no es un helado, no son cinco dólares los que gasto, ya es un poquito más. Pero hay nosotras como mamás que insistir cuando llegan a la adolescencia y veces ellos empiezan a cerrar. Cuando a mi hijo el mayor le empezaron a hacer bullying, él empezó a cambiar sus notas, empezaron a bajar. Él era un estudiante sobresaliente siempre, ganaba honores en todo lo que él estudiaba. Y él de repente empezó a sacar C y D. Y era porque en la escuela le empezaron a molestar porque esta sociedad y cada día más está yendo en contra de lo que es correcto. Entre más estudiaba él, más bullying le hacían. Y le decían, ay sí, pues el estudiante ahora y como él a los nueve años no quería tener sexo, entonces era otro motivo para montársela más. No quería meter droga, entonces también se la montaban por eso. Se dieron cuenta que era cristiano, que iba a la iglesia, entonces lo que hablábamos ahí, como era diferente a todos los demás, empezó a sufrir esto y yo le preguntaba a cada que lo recogía, mi amor, ¿qué tienes? Ya empezaba a llegar con cara larga. Nada. Y le aguanté, le toleré el nada dos, tres días, pero al cuarto día le dije, no, no tienes nada, necesito que nos sentemos a hablar y que tú me digas qué es lo que pasa. Entonces ahí fue que él me empezó a decir, mamá, es que la presión es muy alta. ¿Por qué bajaste los grados? Porque es que si no, no me los voy a quitar de encima. Yo le decía, esa no es la respuesta. Pero cuando tú tienes un grupito de 20, 30 que están en contra de uno, es muy difícil que esa presión ellos se la puedan liberar. Entonces eso fue el caso mío. Voy a dar apertura a que Jane nos dé de pronto su testimonio. Y ya les voy a decir cómo entré a este mundo de los aceites esenciales conmigo el pequeño, que empezó a desarrollar, empiecen a pensar si alguno de sus hijos de repente, repentinamente empezó a tener problemas de salud, de su piel, de dormir, de cómo comen, porque todos esos cambios a la final son alertas que ellos nos están enviando para llamar la atención. Jane, adelante. Sí, agregando a lo que tú estabas diciendo, quiero dar también hincapié y conciencia de que no solamente hay víctimas de bullying, sino que también hay bullies, ¿no? Y en algunos casos puede ser nuestros hijos el que esté siendo el bully de otro niño. Y en mi caso, en lo personal, me pasó de las dos maneras. Uno de mis hijos fue víctima por lo mismo que tú estabas diciendo, porque él se sabía todas las respuestas, él acababa pronto, hacía todo súper bien. Y por eso es que los compañeros le empezaron a hacer la vida muy difícil. Y entonces, y el otro, y el otro fue algo bien, ahorita me puedo reír de ello, pero en el momento sí era algo preocupante porque esto fue en kinder. Y mi hijo, así como decías tú, en nuestra casa, cuando nosotros crecimos, no, era prohibidísimo hablar inglés. Mi mamá era muy estricta con eso, bueno, todavía lo es. Mis hijos no pueden hablar inglés en su casa. Entonces, ese fue el caso en la casa de nosotros. Pero como los metí a una escuela bilingüe, no me preocupé mucho por el inglés porque sabía que lo iban a adquirir con el tiempo. Pero mi hijo de cinco años, tan solo tenía cinco años y estaba en kinder. Y hasta ese momento, para él, el español era ley. Cualquier persona que le hablara inglés, cualquier película que le pusieran el inglés, él se cerraba y le declaró la guerra al inglés, ¿no? Entonces, en la escuela, este problema era de que todos tenían que hablar español. Quien le hablara inglés, le iba súper mal con él. Entonces, él empezó a hacer el bully con todos los niños en kinder. O sea, tenía cinco añitos. Así que fue un proceso largo hablar con él. Yo creo que se le cayó el mundo cuando él se dio cuenta que yo me dedico a interpretar, ¿verdad? El inglés, usar el inglés para él como que se le cayó el mundo, yo creo, no sé. Le fue muy duro. Pero con el tiempo, pues gracias a Dios, ahorita él ya habla inglés de maravilla, ¿no? Lo habla muy bien y lo ha aceptado. Pero lógicamente, como era algo que no entendía, no lo aceptaba. Lo rechazó y, bueno, lo que quiero decir con esto es que ambos niños, ¿no? El uno que fue víctima y el otro que fue el que causaba, era el bully. Los dos tomaron una actitud de no querer ir a la escuela. Y ahí fue donde yo pude ver que algo estaba pasando. Y esto es cuestión de hablar con ellos muchos, conocerlos muy bien y ver, a ver, ¿por qué no quieres ir a la escuela? ¿Qué es lo que está pasando? Y también, pues, tengo también dos varones y los varones, no sé si es el caso de todos, pero veo que en la gran mayoría de los varones no hablan. Les preguntaba, ¿cómo te fue hoy? Y bien, como dice Aglena, ¿no? No, ese bien no es suficiente. Necesito que me platiques cómo te fue. Y entonces yo les pedía a los dos que me dijeran todos los días a la hora de recogerlos a la escuela, que me dijeran algo bueno, algo malo, algo chistoso y que aprendieron ese día. Esas cuatro cosas me tenían que decir todos los días cuando yo los recogía de la escuela. Y eso ayudó a saber qué es lo que estaba pasando y fue cómo pudimos detectar a tiempo, pues, si iba a ver, si había un problema, ¿no? Y entonces, sí, nada más quiero concientizar que también, aparte de víctimas, también tenemos que darnos cuenta si nuestro hijo es el que está haciendo el problema, ¿no? En algo. Nos gusta pensar eso, nos gusta pensar que no, el mío sería la víctima, jamás será el agresor. Pero les tengo noticias, muchas de las veces, las frustraciones, cuando ellos tratan de buscar su identidad, lo hacen en donde de pronto no tienen, imagínense, son 30 estudiantes, 35 estudiantes para un adulto, no tienen la misma atención que en la casa. Entonces, si ellos en algún momento de su vida están sintiendo rechazo de pronto en la casa de los papás, les voy a dar un ejemplo, muchas de las veces, yo creo que la mayoría de los papás partimos el decir, yo le voy a dar a mi hijo todo lo que yo no tuve. Y tendemos a pasar de no darles la consecuencia de los actos a los hijos, de quererles ahorrar esas consecuencias. Y eso es gravísimo, porque entonces vamos creando monstruitos que van por la vida haciendo sus desastres sin tener consecuencia. Hay que concientizarnos muchísimo que todo lo que empecemos a sembrar lo vamos a cosechar, y que todo acto que tenemos tiene una consecuencia, o para bien o para mal. Así nos empezamos a ayudarles a ellos a que tomen decisiones que aunque no lo ven, hay veces, hay quien conoce a un adulto que todavía actúa como niño, porque nunca tuvieron los papás que les enseñaron eso, que toda acción tiene una consecuencia. Entonces, cuando hay una sobreprotección, eso también es rechazo. Y la sobreprotección, fíjense cómo se camufla el rechazo que uno como padre puede sentir, ay, el niño, que no se caiga el niño, y entonces hacen desastres, enciendan la casa y no hay una consecuencia. Eso al niño le está botando un mensaje de, tú puedes hacer lo que se te dé la gana y nunca vas a sufrir una consecuencia. Entonces, van pasando los años y de ahí es donde empieza el little bully adentro de la casa. Como ellos sienten ese rechazo y sienten que de una manera u otra sus padres los odian, que no hay un amor genuino, verdadero, un amor bueno, un amor de Dios, empiezan a autodestruirse y a hacer cosas para llamar la atención. Y muchas de las veces empieza en la escuela, donde pueden hacer desastres, donde se juntan con otros amiguitos, donde en los pequeños momentitos puede ir creciendo ese ego. Y si nosotras no estamos muy apercibidas, yo les recomiendo que tengan una relación muy cercana con las maestras y que estén abiertas a que les den quejas de sus hijos. Yo, por ejemplo, manejo un grupo de mujeres y yo les digo a mis discípulas todo el tiempo, ¿ustedes ven a mis hijos haciendo algo? Por favor, yo quiero ser la primera que ustedes levantan el teléfono y me avisan a mí. Porque no hay nada peor que tu hijo es un desastre donde tú no puedes ver y te enteras años después que tu hijo empezó, tus amigas, tus familiares lo vieron y nadie te dijo nada. Entonces, si me llegan a dar alguna queja, tu hijo no saludó, tu hijo contestó mal, era un grosero, obviamente yo no me voy a poner a defenderlo. Gracias, yo le agradezco a la gente. Yo tengo una comunidad en donde mis hijos han crecido en la iglesia muy grande y yo al que veo, pues ya son mayores de edad, pero igual yo quiero saber en qué andan, qué piensan, cuáles son las amistades, porque ahí es donde empieza. Entonces, cuando hay favoritismo entre los hermanos, eso es grave también. Eso le empieza a crear a los hijos de uno. Uno piensa que al que es el favorito le está haciendo un favor porque lo estás librando de cosas y es todo el contrario, no se sabe el daño tan grave que se le está haciendo cuando hay favoritismo entre los hermanos. Hay que empezar a enseñarles empatía. Y tú puedes ver eso como tratan a los animales, cómo reaccionan ellos ante el dolor ajeno. Empezar a ver eso desde una edad muy temprana para que si tú ves, o sea, ningún extremo es bueno, pero a que haya un cierto nivel de empatía. Sobre protección, lo que hablamos, a no darles a manos llenas tampoco lo material. Porque decía Jane, no, hay que darles a manos llenas el conocimiento. Y yo le decía, sí, pero inclusive el conocimiento, si se da a destiempo o se da demasiado, puedes masacrar a un hijo porque eso mismo, esa llenura de tanta información que tiene, la puede utilizar para hacerle bullying a otra persona. Todo tiene su tiempo, todo tiene su edad, todo tiene sus etapas que tenemos que ir quemando junto con ellos. Entonces, les voy a mostrar, ya hablamos de esto un poquito, pero los seis tips para detectar acoso escolar. Tengo esa palabra cruzada, acoso no solar, escolar a tiempo. Jane, ¿nos ayudas a leerlas, por favor? Claro que sí. El primero es prestar atención a cualquier pequeña señal, ¿verdad? Dos, cambios drásticos en la forma de ser, hábitos y estado de ánimo. Tres, apenas tiene amigos y no suele salir mucho. Es otra señal. Cuatro, le cuesta relacionarse. Cinco, descenso en las notas. Y el seis, no quiere ir al colegio, no quiere ir a la escuela. Esas son banderas rojas que, pues, hay algo ahí. Hay que indagar, hay que preguntar qué está pasando. Sí, y muchas de las veces tenemos que tener cuidado. Al tener la cercanía, gracias Jane, con los maestros nos podemos también dar cuenta porque en el caso mío, uno de mis dos hijos sufrió acoso del maestro porque no era muy aplicado, no le daba pereza a esa materia. Entonces, el que se la montaba era el maestro. Y les decía cosas como, siéntense bien, que parecen gargajos, gargajos, mocos. O sea, imagínense, imagínense ser parte de, o sea, que ese sea tu maestro, que te esté hablando con diminutivos todo el tiempo. Había una maestra que le decía a él, yo odio estar aquí al igual que ustedes. Lo que pasa es que no consigo trabajo en ningún otro lugar. Y, pues, se imaginan una maestra. Sí, sabemos que las maestras son pagadas muy poco para todo lo que tienen que hacer. Pero, pues, qué culpa tiene mi hijo, ¿no? Y ahí es donde puede también empezar. Mi hijo, el menor, aquí es donde entramos ya con el acelerador de cómo entró la aromaterapia a cambiar mi vida completamente. Porque mi hijo, el menor, empezó, aparte de que era gordito, le encanta la comida hasta el sol de hoy. Ya se convirtió en chef de tanto que le apasiona. Y él empezó a desarrollar eczema en las manos por el, por el, ay, el exceso de estrés en su cuerpo. Cuando hay mucho estrés, el cuerpo empieza a sacar señales por algún lado. Hay gente que se le cae el cabello, otras personas le da dolor de estómago, no pueden dormir bien, no pueden concentrarse bien. Hay gente que se muerde las uñas. Hay diferentes maneras que las personas procesan el estrés. A mi hijo le empezó a dar eczema. Pero yo no lo vi como la alerta de la consecuencia del bullying. Yo lo vi como, ah, desarrolló un problema. Lo llevé a muchísimos doctores. Lo llevé a especialistas. Ya había gastado 300 dólares o más en cremas que le dieron el dermatólogo y no se le quitaba. Iba empeorando. Él cuando cogía el lápiz, siempre hago este ejemplo porque fue lo que no se me olvida a mí. Él cuando cogía el lápiz le sangraban las coyunturas. Entonces, lastimosamente, yo no sabía que existía la marca Just. Yo había intentado muchas cosas naturales, pero nunca tenía la respuesta como yo la quería. Y una persona me dijo, mira, ¿por qué no tratas? Yo creo que ya había probado un kit para respirar. Y recuerdo que ya estaba en Swiss Juice, pero mi conocimiento era mínimo. Y me da mucha pena decir que yo primero gasté dinero y traté con todas las medicinas convencionales. Y a la final fue que dije, voy a probarlo no natural. Cuando debiera ser al revés. Yo creo que todas somos educadas a que lo que diga el doctor es ley. Bueno, en mi caso, en ese caso particular, no le sirvió a mi hijo para nada. Él hasta lloraba porque decía que se le calentaban mucho las manos y sentía que se le quemaba porque él tenía la mano en carne viva. Le pregunté a Claudia y ella me dijo, bueno, pues tienes, el tomillo es cicatrizante. Una de las propiedades es que es cicatrizante. Y yo dije, bueno, lo busqué en línea. Esto fue hace como ocho años, siete años. Y vi todas las propiedades que tenía el tomillo. Entonces empecé a coger producto por producto. ¿Cuál es el beneficio del sándalo? Nuestro profesor Hugo, ¿no? ¿Cuál es el beneficio del sándalo? Porque yo quería encontrar una crema que le empezara a reparar o por lo menos no a reparar, pero a nutrir y hacer que no le diera tan, tan, que no se le siguiera expandiendo porque le dio en las rodillas, en las manos, en el codo. A veces le salía en la cara. Entonces empecé a como un químico a experimentar, a estudiar. Yo creo que el afán de poder ver a mi hijo sano en ese sentido me llevó a estudiar y vi todas las propiedades que tiene el sándalo, que no nada más es propiedades emocionales, pero también físicas. Lo mezclé con la esencia de tomillo. Le puse como diez goticas de esencia de tomillo a esta crema. También lo complementé con cinco goticas de aceite de geranio. Y en lo físico yo empecé a darle todos los días antiestrés. Mañana, tarde y noche yo le daba este aceitico cuando antes de irse a la escuela, le ponía después de que llegara de la escuela y antes de dormir. Los quince aceites que están adentro de este aceitico, que son quince, yo creo que porque uno dice, bueno, que tomé un tecito para relajarse. Bueno, ninguno va a someter a un hijo de diez años a tomarse quince tés. Yo no lo haría. Yo creo que aunque quien quisiera me dice, tómatelos tú, mamá, porque pues no sé quién lo haría. Entonces, los quince aceites que están aquí, todos ayudan al sistema nervioso y ayudan a equilibrar el sistema nervioso. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que a los dos días, entre el dos y el tercer día, después de yo empezar a echarle esto, yo le dije, mi amor, pueda que te arda, porque él tenía la carne viva, pero trátalo un momentito, póntelo en la noche. Y él me, cuando se la apliqué, me dijo, mami, no me arde. Bueno, al segundo día, yo les puedo decir, me arrepiento tanto de no haberle tomado fotos, porque en ese momento no estaba pensando en un antes y un después. Les confieso que se lo puse así como, bueno, a ver qué pasa. Y para mi sorpresa, le empezó a sanar. O sea, no nada más la piel, pues lo que uno veía por encima, sino empezó a dormir mejor. Ya cuando me decía, mami, me duele el estómago, dame el aceite. Porque él al inhalar el aceite, o sea, se me aguan los ojos, a él le cambiaba la mañana. Y él como que se, por usar una palabra, se empoderaba para poder coger ánimo de irse a la escuela. Y yo le decía, mami, porque ya lo empezaron a molestar y a hacerle bully, porque tenía la piel, pues bañaba. Le decían, ay, no, tiene curis. No te le acerques a Jonathan porque te va a pegar lo que tiene en las manos. Así que eso, el antiestrés, yo creo que es un aceite que absolutamente todo el mundo en la casa no puede, debe usar. Si queremos ser mejores padres, si queremos ser mejores hermanos, si queremos ser mejores estudiantes, si no queremos arrancarle la cabeza a nuestros hijos cuando se ponen todos al mismo tiempo molestar, debemos tener el antiestrés. Antes no teníamos el SOS. Este es un Roland que es espectacular. Les voy a colocar aquí los beneficios del SOS. Todavía lo tenemos en stock, ¿verdad? ¿Chicas? ¿Está en stock? Está en stock, sí, sí están en stock. Ay, porque se agotó. Se agotó en dos días. O sea, que si estás escuchando esto, pídelo ya porque no sabemos cuántas son las. Sí, cuando llegó yo dije, ay, sí, nos va a motivar. Ay, tan chévere. Y así me pasa porque yo soy muy escéptica. Yo sí soy como, ver para creer. Y entonces lo ordené y qué cosa tan deliciosa. Tiene un aroma tan exquisita. Les voy a mostrar para quienes sirven. Este aceitico sería perfecto para poder ayudar a nuestros adolescentes, a nuestros niños. Los niños desde a partir de los dos años pueden utilizar la aromaterapia. Este aceitico les va a ayudar a sentirse más motivados. Se llama motivación SOS. Promueve una actitud positiva. Fomenta la calma y el equilibrio y el estado de ánimo. Promueve la sensación de confianza, coraje y seguridad. O sea, que quién no necesita esto cuando está yendo a la escuela, cuando empiezan las clases por primera vez, que todos cambian de grado. Yo me acuerdo los nervios que se siente de eso. Jane, ¿nos lees, por favor? Es ideal para los niños cuando les cuesta manifestar sus emociones. ¡Ay, qué pecado! Está pequeñito que cabe en las mochilas también. Dale, Jane. Una ayuda con los adolescentes que necesitan inspiración para sus tareas diarias. Que las que tenemos adolescentes sabemos que lo difícil que es hacerlos hacer sus labores. A ver, aplica en las sienes, nunca detrás de las orejas. Vienen una presentación con el Roland, entonces es rápido la aplicación, muy práctico. Y en el chat plena preguntaban, ¿cómo es que le aplicabas el antiestrés a tu hijo? Así como se aplica todo lo de aromaterapia, estos ya son los dos aceites que les mencioné, el antiestrés y el SOS, ya vienen combinados para nosotros. Se pueden usar directamente. Yo se lo ponía aquí en las sienes. Era muy importante para mí colocárselos aquí en la muñeca, de esta manera. Y yo le decía que en la escuela, cuando se sintiera mal, cuando se estuviera por hacer un examen, él tiende a ser desde muy pequeño muy nervioso. Entonces yo le decía, papi, cuando te sientas nervioso, solamente en la muñeca huélela. Que nadie te vea, porque todo era un mito. Si él se movía, si él estornudaba, si él lo que fuera, era un mito y todo el mundo se asustaba porque él sangraba de la piel, de las manitos. Entonces, se lo aplicaba en el estómago. Y es muy importante frotar para romper la molécula del aceite y que se puedan hacer las inhalaciones profundas. Yo quisiera comerme esto de lo rico que huele. Y yo, como mamá, empiezo a sentir cuando algo pasa o estoy con mucho estrés. Yo sé que a nadie le pasa, solo a mí. Empiezo a sentir así como esa sensación de pesadez que tengo aquí como un edificio montado atrás. Y yo digo, estoy como así, ¿dónde está el antiestrés? Dame, denme antiestrés a alguien, por favor, que se compadezca a mí. Porque de verdad que el cambio es inmediato. Uno siente que le va refrescando toda la cabeza. Y en las emociones, en cuestión de segundos, uno empieza a sentir el descenso de ese estrés, de esa revolución donde vamos a mí. Yo quiero hacerles una pregunta. Bueno, que nos den algún tipo de aporte, Clau y Gaby, que están juntas. No sé si quieran o puedan. Por supuesto que sí. Oye, aquí, oye, nada más para que dice, María pregunta, que repute, no repite la receta de la crema, por favor. Que sí, luego la repite. Me imagino que la de, la de las, la de las manos. La de la sándalo, la de la crema. Sí, la de sándalo, ¿qué le aplica? Bueno, o lo pueden escribir, sería mejor para que la gente lo pueda leer. Gracias. ¿Saben qué voy a hacer? Yo voy a, a darles la receta con imágenes y se la voy a pasar a sus líderes. Denme un chancecito después de que terminemos la reunión. Nunca lo he hecho y es una buena oportunidad para hacerlo, para compartirlo con tantas mamitas. Quisiera tener el antes y el después. Bueno, Claudia, Jane, son testigas de que ya mi hijo no sufre de eso. Todavía le vuelve por temporadas. Cuando él empieza a tener, empieza a tener esa piquiña, se le pone rojo y como que se le quiere empezar a escamar. Y yo lo cojo. Y como buen hombre le digo, no has usado el antiestrés, ¿verdad? Cuando él se estresa y me dicen, no mami. Bueno, tú ya sabes. Entonces, él solito ya va y hay cremas de estas por todos lados en la casa. Porque humecta profundidad. Aunque yo no tengo ese problema, me encantan los beneficios secundarios que tienen el tomillo. El geranio lo necesito mucho. Y esto hidrata profundidad por 24 horas. Es maravilloso. Aparte, ahorita les pongo los beneficios que tienen el sándalo. Adelante, Clau. Y sabes también que, por ejemplo, bueno, ahorita está la de fuerte, el deo íntimo. Que no tiene nada que ver con la parte. Yo lo lavaba con deo íntimo. Exactamente. Eso es lo que te iba a decir. O sea, lavar todas las partes que tengan problemas de piel, ¿no? Y ahorita que hablabas del bullying, mi hijo también, o sea, durante muchos años ya. Porque tiene 10 añitos toda apenas, pero ha sufrido del bullying. Y algo que yo lo veo como tranquilo. Bueno, Gaby lo conoce súper bien. Sí se le ha pasado mal o mal. Yo también me la he pasado mal, ¿no? Porque los papás también se la pasan mal. Pero a mí el antiestrés, o sea, a mí, ¿no? Cuando ellos ya no quieren ponerse los aceites, el que yo me ponga el aceite y él lo huela es buenísimo. Y sí les puedo decir que he estado usando el SOS, el Motivation. Y nos calma a todos. Porque lo que pasa es que el niño que es buleado llega a la casa y bulea. ¿Sí? O sea, se va, se viene y se desquita con quien puede. Hay frustración. O sea, está frustrado. Pues, ¿cómo no va a estar frustrado? Exacto. Entonces, yo... Cuando es al revés, que es que es rechazado en la casa, entonces se va a la escuela a rechazar. Y yo creo que así es donde empieza. Que de alguna manera el niño dice, tengo esta rabia, tengo esta ira. Quiero llamar la atención de alguna manera. Que no es que sea malo, simplemente que le falta atención. Le está pidiendo gritos, atiéndanme. Y como no lo hace, pues, lo hace allá. Oye, yo hoy me compartí a una mamá, o sea, les voy a leer rápidamente. Dice, a mi hijo le hacían bullying en el colegio hasta a los profesores. Por eso era un niño que pensaba diferente, no como genio, pero fue muy mal dirigido por nuestra inexperiencia, o sea, por la inexperiencia de los papás. Y además, por su espíritu curioso, iba más allá de las cosas. Por esa razón siempre lo discriminaban. Le tomó mucho odio al estudio, fue rebelde y cayó en las drogas. Nos tomó mucho sacrificio, sufrimiento y dolor, lágrimas de sangre, noches de desvelo, dolor y más dolor, sacarlo de allí. Y salió de esto porque probé con todos los métodos, guías, espirituales, especialista, toqué las puertas y Dios fue quien lo sacó de las drogas. Sin embargo, es una enfermedad peor que todas, peor que el cáncer, peor que el COVID, y sus secuelas son muy graves. Y me lo mandó hoy en la mañana. En este momento, a ver, en este momento está en Suecia y a punto de perder un vuelo para Colombia porque su mente siempre está dispersa. Le pido a Dios que dé sabiduría y fortaleza a todos los padres para que sepan guiar, amar y cuidar de una manera adecuada a sus hijos. Híjole, es que, bueno, yo soy psicóloga y entran muchos procesos inconscientes. Y además, ahorita que hablaron del bullying, yo me acuerdo, o sea, me hicieron darme cuenta que yo fui buleada por una monja en primero de primaria. O sea, yo tenía una monja pellizcona que me enseñó a leer y escribir. Imagínense cómo le sufrí, ¿sí? Luego, en quinto de primaria, se burlaban de mí. O sea, hubo episodios en mi vida hasta, le decía ahorita a Clau, que cuando yo tenía 20 años estaba estudiando en Inglaterra, y la maestra me decía, ni hagas el examen porque lo vas a reprobar. O sea, imagínense qué pedagogía de maestra. O sea, les digo, ahorita me la encuentro y por favor le pido a alguien que me la detenga, porque ahí pone. O sea, entonces, a lo que voy es que es parte de, o sea, no justifico, sino hay que tener la conciencia que es parte de la naturaleza animal del ser humano. Porque los animales así son abusivos. O sea, yo tengo gansos aquí enfrente en mi lago y veo como unos se pelean con otros. O sea, no todos se pelean con todos, pero unos se ayudan y otros se lastiman. Pero a lo que voy es que entre más conciencia tengamos, entre más conciencia tengamos y entre más usamos como tengamos un semáforo de detección de eso, como ustedes se dieron cuenta, es muy importante. Me encanta, yo una vez llegué a casa de Clau y había un aroma delicioso en un difusor y me encanta el Neroli con el antiestrés. Ya saben que me encanta el Neroli, pero bueno, yo un día le dije, ¿qué es eso tan rico en el difusor? Neroli con el antiestrés. Miren, este es, hagan de cuenta que le quitas la válvula de la presión también a la familia, ¿sí? Y bueno, hay unos libros, les decía yo, Clau, bueno, que ya lo leyó uno de esos, ¿cómo se llama? Oggy. 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 No, Oggy. Oggy, que salió una película con esta, ay, se me puede, yo soy pésima para los nombres, pero bueno, ahorita me acuerdo, pero hay una película también de un niño que tiene la cara deforme, ¿sí? Sí. Pero lo lindo es que hay una segunda parte, está escrito por una maestra, ¿sí? El libro, la segunda parte no está tan bonita, ni tan, ni te picas tanto, pero habla precisamente de todas las vidas que hay detrás de esos niños que son Bullers. Wonders. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Wonders. Wonders, el libro se llama Wonders, ¿sí? Ahorita lo escribimos. Y la segunda parte está muy buena, se la recomiendo para niños como de 10 años en adelante, ¿sí? Entonces, ayudarnos con muchas cosas. Bueno, sigan con su tema. Hay dos preguntitas ahí, si quieren contestarlas, Tia y Glendi. Sí. El geranio es cicatrizante y también ayuda a regenerar la piel. Bueno, sabemos que el geranio ayuda con las hormonas. Yo no se lo puse en la crema por tipo hormonal, aunque desde que los niños empiezan ya desde los 8 o 9 años, necesitan una equilibración de las hormonas también. Entonces, eso que yo le eché, había veces que yo le cambiaba un poquito, jugaba con las cosas. Sabemos que el tea tree es antiviral, cicatrizante, antibiótico. A veces le echaba, no le ponía geranio, entonces le echaba tea tree. Es una bendición, la verdad, tenemos una bendición muy grande con los aceites. No lo desaprovechen. Úsenlo todos los días. Como yo estaba desesperada por ayudar a mi hijo, porque en ese momento yo estaba trabajando y no tenía la capacidad de sacarlo de la escuela. Ya el grande estaba haciendo homeschooling, pero él iba a una escuela privada donde habían solamente 10 estudiantes. Entonces, el homeschooling para mí y mi familia fue una bendición. Es un tema que hablaré en otra ocasión. Si gustan, les doy toda la información. Yo sé que puede ser un tema tabú y que la gente se asuste y que no es lo común y piensan que es una burbuja, aunque hay burbujas en todas partes. Fue lo que le ayudó a mi hijo a poder mantenerse enfocado en su carrera y fue una bendición. Una de las cosas que a mí me ayudó muchísimo, yo tuve una cita con el papá de uno de los que le hizo bullying a mi hijo. Yo dije, yo necesito saber, yo necesito que tu papá se entere. Yo lo iba a recoger y salía mi hijo llorando. Es que me la montó, me sacó el zapato, se lo pasó, empezaron a tirar el zapato de él. Imagínense, era una escuela, supuestamente cero bully, cero... Y lo avergonzaban, lo humillaban. Y yo dije, yo necesito saber quién es el papá de él. Pues, ustedes pueden creer, entró la mamá loca, perseguidora FBI. Yo me fui detrás de esa mamá cuando recogió a su hijo, porque siempre se me escapaban. Y yo dije, hoy no se me va a escapar. La seguí hasta el supermercado. Yo me bajé con mi hijo y le dije, señora, qué pena tenerte que seguir. Yo voy y soy mamá de este niño. Vamos a ir. Sí, necesito hablar con... Me regalas dos minutos. Hijo, dile, por favor, a la señora qué te hizo su hijo. Obviamente, él se puso de mil colores. La mamá le pegó un vaciado. Ella no tenía ni idea, ni idea que su hijo llevaba tres meses atormentando al mío, porque yo hablé con la maestra, hablé con la directora. Nadie quería escucharme. Nadie quería ponerme atención. Nadie quería darme cita. Esa es la sociedad en la que estamos. A mí me tocó tomarlo cartas al asunto. Gracias a Dios, no me fue mal. Pudo ser una ayuda que utilicé para que el niño, la mamá empezara a hablar con su niño y posteriormente dejó de molestar al mío. Pero es que era todos los días. Que el pelo, que si se bañó, que si no se bañó, que si los zapatos, que si las medias que traía. O sea, era por todo y por nada. Entonces, a nosotros nos ayudó mucho. Este es algo muy personal. Yo no pudo dar mi testimonio sin darles esto. Yo creo que el amor de Dios, buscar a Dios ante todas las cosas, orar con mis hijos en la mañana y en la noche fue algo que a ellos les empecé a alimentar su fe. Porque si podemos crear hijos profesionales y darles todo, pero si no les alimentamos el área espiritual, estamos creando hijos vacíos que van a empezar a buscar esa llenura que solo puede llenar Dios con cosas físicas. Algunas se van por drogas, algunos se van por la carrera. A veces nosotras como mamás, nuestro mundo y nuestro enfoque son los hijos, el matrimonio. Pero lo único que puede llenarnos es Dios. Entonces, yo las animo a que busquen. Yo les puedo dar. Mis hijos pueden tomar inclusive hasta clases en línea, en YouTube los viernes. Es una charla de 20 minutos para adolescentes que yo la veo porque me encanta cómo aterrizan partes de la Biblia y cómo les ayudan a ellos a pasar tantas situaciones que ellos viven. Es el viernes por la noche. Yo creo que es muy importante rodear a nuestros hijos de deportes, de clubes sociales, como por lo menos en mi caso fue la iglesia. El otro día, y enseñarles a que no siempre se gana, a que el otro día mi hijo, el menor, tuvo una competencia, tenía que hacer una competencia de postres. Y él se preparó, y estudió, y se compró todo el atuendo para ser el chef y estaba compitiendo con personas de diferentes edades. Entonces, yo como mamá dije, no, él la tiene ganada, él va a ganar algún, alguno de los rankings. Entonces, cuando viene y me dice, no mamá, no llegué en nada. Y mi esposo se enojó y dijo, ay, tanto esfuerzo que hiciste y ni siquiera llegaste a tercer lugar. Y yo lo miré. Y yo le decía, no, me parece muy bien, tienes que seguir esforzándote, tienes que sacar otro postre, tienes que mirar otras alternativas. No pasa nada, mi amor, si no ganaste está bien. Y como él ya se ha dedicado a eso, nosotros dos pensábamos que ya la tenía comidita. Pero esos son esos mensajes que le damos a nuestros hijos que eventualmente, como dicen en inglés, make you or break you. Yo pude haberme, ay, pobrecito, no, no ganaste, no, no, ah, bueno. Y él me dijo, mamá, pero los que ganaron se merecían el regalo porque hicieron una pablova espectacular. Yo le dije, ay, pues muy mal hecho que no me trajiste. Y ya, o sea, se acabó el duelo. No, no. Y es las reacciones que nosotros como padres tenemos que estamos creando a los que van a ser los futuros líderes del país, los que van a, los que van a manejar y vivir en este país cuando ya estemos viejitas y retiradas. Entonces, hay que, hay que invertir en ellos. Jane, te quiero dar la palabra para las otras dos que nos recomiendas. Miren, fue muy difícil reducirla a estas cuatro, cuatro sugerencias que les queremos dar porque en Juice tenemos una amplia, amplia selección de aceites y cremas que podemos darles para el tema de esta, de depresiones, de angustias, de valentía. pero adelante Jane. Pues yo puedo hablar del caso mío. Yo también padecí de bullying por muchos años, muchos años. Yo tenía que tomar el autobús escolar a la escuela todos los días. Mi hermano y yo pues somos más cercanos en edad y él y yo nos defendíamos porque me quitaban la mochila, mis tareas. Fue una cosa horrible que si yo hubiera tenido aromaterapia en aquel momento yo no me hubiera dañado tanto mis manos porque ahí es donde yo me desquitaba el estrés, la frustración. En mi casa yo me sentí invisible, yo no podía hablar, entonces yo generé mucho estrés en mi cuerpo y de yo haber tenido bergamota que es uno de los aceites que súper recomiendo para estas situaciones porque es un antidepresivo, ¿verdad? Porque en estas situaciones bueno, yo sí llegué a tener depresión, ¿verdad? Por todo lo que me pasaba en la escuela, no me sentí a gusto decirle a mi mamá porque ella no hablaba inglés, yo decía, ¿ya qué va a poder hacer por mí, ¿no? Entonces, la bergamota usados de todas las maneras que se puede ver como usarlos con los aroma blends, para los hijos, como dice Glenda, la aromaterapia se puede usar en los pequeños a partir de los dos años. Entonces, y los adolescentes, por supuesto, que en esta búsqueda de identidad, pues, pueden llegar a sentir momentos de depresión. Entonces, este, la bergamota es antidepresivo, aleja lo que es la tristeza, el mal humor. En Sweet Juice me encanta porque siempre hay como un título muy breve para cada uno de los aceites y la bergamota son gotitas de felicidad, ¿verdad? Entonces, promueve la actitud positiva, de alegría, reduce la ansiedad, el estrés y el miedo, temor que puede haber. Entonces, el aceite de bergamota es súper recomendado para eso y como ya hemos hablado del antiestrés, creo que es uno de los productos principales para toda la familia porque es en esa vida vivimos una vida muy ajetreada, mucho que hacer tanto, tanto niños como adultos. Entonces, el sistema nervioso siempre es el que lleva, es el que se afecta, ¿no? Entonces, aunque hay personas cuando yo comparto los productos específicamente el antiestrés porque para mí ha sido una maravilla porque todavía tengo secuelas de todo eso que yo sufrí y cuando yo me pongo estresada me daño las manos, no me muerdo pero sí me estoy picando, entonces no es bueno eso y aunque muchas personas yo les pregunto, tú, tú, tú estás estresada, algunos me dicen, no, yo estoy bien, pero a la hora de hacer la prueba es muy difícil no tener estrés porque no, a veces no nos alimentamos bien, no dormimos las horas que debemos y la vida es rápida, el trabajo, tantas cosas, entonces, bueno, entonces, bergamota, uno de nuestros aceites estrellas para esta cuestión de depresión, miedo y estrés. Muchas gracias, Jane, fíjense que, bueno, yo creo que si les pido que levanten la mano a todas las que sufrieron bullying de alguna manera u otra, yo creo que el 99% levanta la mano porque porque ahí es donde se va formando el carácter, ahorita que leyó Claudia eso, nosotros como padres tenemos que tener la madurez para poder ver a nuestros hijos a los ojos y pedirles perdón, de pronto ya más grandecitos, si en alguna cosa les hemos fallado porque muchas de las veces nuestros hijos, esto es en el inconsciente, toman actitudes que en el fondo es para vengarse de los papás porque los papás hicieron o no hicieron, entonces empiezan a autodestruir o destruyen todo lo que tienen cerca o al que sea más débil que está en la escuela, entonces, ¿por dónde empieza? Por mí, ¿a quién puedo cambiar? Los que están, por mí y puedo ayudar a criar a los que decidí traer al mundo, ¿no? Entonces, yo les quiero animar a eso, a las que quieran al final voy a hacer los que me permitan, voy a hacer una oración, pienso que es muy importante mantener a nuestros hijos en oración, yo todos los días oro por ellos, que Dios guarde su salida y entrada, especialmente cuando empiezan a manejar, pero yo creo que ya cuando salen de nuestra vista tenemos que pedirle la bendición de Dios que esté con ellos. Quiero mostrarles estadísticas de cómo funcionan los aceites, que esto es químicamente, científicamente, esto no lo digo yo, esto lo dice la ciencia, cómo ayudan los aceites esenciales a las emociones, aquí se los pongo, con apenas percibir levemente el aroma de un aceite esencial, su compleja composición química está interactuando con el cerebro, estimulando y otorgándole esa sensación de relajación y felicidad tan necesaria, esto lo publicaron después de hacer estudios en el 2020, ustedes se pueden imaginar solamente con percibir levamente el aroma del aceite, que es lo que estamos hablando con las muñecas y James, si nos lees este por favor. Claro, si me escucho, si los aceites esenciales tienen la capacidad de tocar el alma de la persona y llegar al nivel más profundo e inconsciente de la mente y así desolver viejos patrones emocionales. Una fragancia puede influir enormemente en distintos niveles de la persona, el físico, mental, emocional y espiritual. Imagínense, un aceite, imagínense que con el antiestrés tenemos 15 que son dirigidas químicamente compuestos para ayudar nuestro sistema emocional, o sea, no importa como ustedes, si está decaído, deprimido, si está choqui cuando ya las mamás queremos salir corriendo, si los niños están nerviosos, imagínense la tensión que genera cuando los niños tienen que tomar un examen o el que le están haciendo bullying, la sensación que le genera tener que levantarse a ir a enfrentarse con ese mundo cuando ya se ha llegado a niveles muy altos o cuando ya lleva mucho tiempo prolongado, imagínense que un aceite te puede ayudar con eso, yo iba a decir, yo estaba tan desesperada por ayudarle al sistema emocional a mi hijo que yo empecé a poner el difusor al lado de la cama y yo ponía la bergamota, el antiestrés, casi que se lo metía por la nariz porque yo quería que como fuera empezarle a ayudar en esa área que era en el alma que yo no podía tocar, ahí fue donde yo utilicé la oración y los aceites. Listo, así que ahorita abro para, no sé si les puedo compartir esto un momentito, quiero mostrarles, sé que han entrado varias tardes pero hablando del sándalo, aquí están algunos beneficios, el sándalo te ayuda con la claridad mental, puede relajar, ayuda con la memoria, es afrodisiaco, no se asusten con eso, si lo necesita el niño se lo va a activar pero como en este caso no, no os preocupéis, se lo digo por experiencia, es antiséptico, es antiinflamatorio, expectorante, hipotensor, antiedad y antiespasmódico, por eso ayuda tanto con la piel también porque como ayuda a reparar, empieza desde las capas más profundas de la piel y empieza a nutrir, a proteger, a reparar y cuando lo mezclamos con lo que les comenté pues imagínense, es una bomba, tanto que al segundo día yo empecé a ver el cambio y él también, ya no lloraba cuando le tenía que poner las cremas, él solito iba y se las ponía, imagínense un niño de 10 años que se cuidaba el solito del desespero de la picazón que da eso, así que ahí tienen otro dato más. Para las que quieran, ya doy por terminada mi charla, para las que quieran quedarse, nosotras como mamitas también necesitamos recargar nuestro tambito de fe, voy a orar para las que quieran, orar por las mamitas, orar por sus hijos, orar que Dios guarde el resto del año escolar en las escuelas a donde vayan y que Dios nos dé ese equilibrio para saberlos guiar y educar, no nada más mantener, a veces pensamos que darle de comer a los niños es suficiente y vestirlos, no es suficiente, tenemos que estar pendientes del área emocional, espiritual, más que de las redes sociales, tenemos que bajar los dispositivos y sentarnos cara a cara, vernos, hablar, ay se me pasó decirles, hay que revisar, esto es lo que me funcionó a mí, hay mamás que no creen en eso y si son americanas y no creen en eso, les pido perdón de antemano, yo les revisaba todo, la mochila, el celular, el cuarto, todo, yo era, todavía ellos viven en mi casa y ellos pues ya no soy tan, no me voy a revisarle la mochila, pero todas esas pueden botarles a ustedes información de qué es lo que está pasando, si traen trabajos rotos, si la mochila se la trae sucia porque le cogieron la mochila y se la dañaron, son cosas que pronto no les están diciendo y eso pueden hacer para poder empezar abrir un tema de conversación y ampliarlo, es un tema que a mí me apasiona mucho, sé que fue mucha información que les di, sé que de pronto algunas, o sea, esto es como un pastel, hay que, los hijos son como una receta, hay que ponerle mucha cosa para que funcione y sepa, salga algo bonito al final, entonces no puedo dejar de mencionar, miren, muchas de las veces nuestros hijos son bullied, los molestan porque tienen cosas en su físico, yo con el de Winting le lavaba las manitos al niño, eso se puede usar en las axilas, nuestros productos chicas son de calidad farmacéutica, esto no es una cremita que vas a encontrar en la farmacia en la esquina, o sea, over the counter, esto es algo que científicamente está, el compuesto es de tener la misma efectividad de lo que los doctores nos recetan para la ansiedad, para dormir, simplemente que esto es natural y no tiene efecto secundario negativo, así que yo les dije solamente como la puntica de todos los beneficios que tienen estos aceites, son muchísimo, el tomillo que está en oferta ahorita, no nada más sirve para la tos, sirve para muchísimas, otras cosas, para afecciones de la piel, para hongos, muchísimas cosas, para los acnés que salen, entonces, quédense conectados con nosotros, si hay alguien que quisiera de pronto más información, avísela a la consultora que la invitó, si quieren comprarlos, si quisieran venderlos, si quisieran que les enviemos información cada viernes que tenemos estas charlas, avísenos y con todo gusto, así que ahora sí, dejamos lo bueno para el final, yo personalmente creo que sin la bendición de Dios no podemos llegar a ningún lado, necesitamos la guía del Señor para poder vivir vidas más tranquilas, con just tenemos la parte física y la emocional, pero la parte espiritual es algo que debemos rellenar siempre para tener todos nuestros sentidos equilibrados, porque el amor de Jesús al morir en la cruz fue el amor más perfecto y ese es el único que nos va a ayudar a la estabilidad en todas las áreas de nuestra vida, así que la que quiera se queda conmigo, cierren sus ojitos, vamos a orar, vamos a orar por nuestros hijos y por nosotras, Padre te damos gracias por este día, por la oportunidad que tú nos das de poder reunirnos a tocar estos temas que tanto afectan a la humanidad, te damos gracias por todas las mujeres que se han conectado y hoy te pedimos Señor que tú seas entrando a nuestro corazón, Jesús de Nazaret, hoy te aceptamos en nuestro corazón y te pedimos que tú nos seas bendiciendo, que tú a las mamitas, a las abuelas que estamos aquí conectadas, que tú nos des tu amor, que podamos ser capaces de amar con tu amor que es el amor perfecto, que todo lo sana, que todo lo puede, Espíritu Santo te pedimos que tú seas guiándonos en todo y te pedimos que tú guardes a nuestros hijos, que guardes su salida y su entrada, que si hay alguna cosa que no viene de ti que nos está afectando en el colegio, te pedimos que tú lo saques a la luz y que tú nos ayudes a resolver esa situación de la mejor manera posible, te pedimos que tengas misericordia en nosotros, que perdones nuestros pecados y te pedimos Señor que tú nos guíes de aquí en adelante, que tú nos hagas personas más sensibles a ti, que nos acerquemos a ti y que tú nos bendigas en todas las áreas de nuestra vida, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.